Nos vinimos en un autobús que alquilamos nosotros mismos y nos quemaron el autobús. ¿Quién nos la quemaron el autobús? Los chavistas en la central, dejamos parado el autobús y nos los quemaron. Una de las muchachas dejó su bolso, su ropa y todos sus documentos y nos los quemaron. ¿Tiene identificado a algunas personas que pudieron haber perdido tonelos? No, aparentemente se montaron en el autobús, apuntaron al chofer, lo bajaron y nos quemaron el autobús. Cuando muchos regresaban de la marcha de miles de estudiantes y otros grupos de opositores a la reforma constitucional hacia el Tribunal Supremo de Justicia, un grupo de irregulares asaltó la casa de estudio causando destrozos y dejando varios heridos. Para que sean consignados para la investigación. Ruth Villalba, Globovisión. ¡Quítate, quítate! ¡Increícate! ¡És de fuerza al puto, maldita! ¡És de fuerza al puto! ¡A ven returnen hombre! ¡Vaya a salón! ¡Vaya a salón! Sí, sí, lo vi, lo vi No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.